Bueno, no se van a reunirnos, y quiero decir una cosa ahí ando. El secretario sigue abierto, hay cadáveres para entrar así en el mora. Me va a ponerse en frutana de lo que quiera, pero a mí dejes en el mora. No vienes a papá. Oye, ¿qué van a estar pasando? Vamos a poner el tema de la serie. Dice, yo no sé qué coño pasa, que alguien me explique, caballero. ¿Qué le pasa a estos punteros que se hacen llamar cabello? Unos tipos que el tipo de boca además lo defendieron. Ahora son el sí, cuando el sí son duros, el puntero. Para los jugueros, el concepto, el gesto, el concepto, el agua, silencio, el defecto. Fijiendo que con este y para sacar el pueblo de la canción. No haces más opción porque lo tienen con el dedo puesto. Ahora son malos con cojones. Ahora no quieren que se les señale ni les digan nada. Ahora son nietos de ritos de adiós. Por fuera son madones. Por dentro son runas de monta. Ahora rechando con el culo y cocinado. ¿Qué equivocado? Pensaban que me iban a quedar callados. Uno metiendo el pecho como un palo disociado. Mientras estos pencos todos estaban apentejados. Ahora quieren que rean comiendo el rato a su mercado. Pero ¿dónde estaban cuando en Cuba en Lima se bajaron los palos? Todos los piernos iniciales se caerán. Ahora vienen los que menos varón tienen a César, hermano. Conviendo a prueba la coraje de los discos. De estas cheguas, hasta el cuerpo abajo y al caballo. Greco buscando dos, pero el viejo pasa con cura. Sus manos contra el puto, pero con la dictadura, la escritura. Pasaba que estuvo un joven sin santo. Que el que no se vea el reggaetón para el viejo, perro, sin fin o llanto. El que no tirando y gozando mientras que a José la muerte ve. Y lo siguen continuando en esta quinta rato. Que el largo viene trayectoria. Vive años y mando un rato que ella me explota. Hace falta que no está en la memoria. ¡Es la pesterda! Que estas raras no van a cambiar la historia.